El Euskera Descendiente de la vieja lengua de los vascones, es un tesoro cultural de un valor extraordinario. El Euskera es el núcleo de la identidad de los vascos, lo que les hace únicos y especiales en el mundo. Y sin embargo es muy poco lo que sabemos con certeza sobre sus orígenes y sobre cómo llegó a ser hablado en todos los territorios de Euskal Herria. Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente. Es una tierra mágica y antigua, de una belleza sobrecogedora. Un país que enciende el corazón y arrebata las pasiones de quienes hemos nacido aquí. Euskal Herria es vascón, el país de los vascos. A los vascos nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable. La historia popular de esta tierra de Vasconia es una historia romántica, que como este lugar, casi siempre ha estado envuelta en las nieblas de la mitología y de leyendas escritas por clérigos e incubadas en la fantasía del pensamiento mágico del pueblo. La historia que los vascos hemos contado de nosotros mismos es una historia interior, sin nombres ni fechas precisas, en la que los vascos permanecemos siempre inmutables, en el centro del círculo de los antepasados y esperando a que otros pueblos más poderosos nos golpeen, nos asalten. Pero después de cada invasión, los vascos somos siempre iguales, fijos en el mismo lugar. Pero eso no es historia, eso es la mitología de un pueblo. Y el modo en el que entendemos la historia de nuestro pasado condiciona radicalmente la manera en la que afrontamos nuestro presente. Por eso quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos más allá de las leyendas y de los mitos. Quiero contarles una historia de Vasconia. Gracias por ver el video. Será una historia apasionada, hecha desde el corazón, pero que no cierre la mente ni los ojos a la nueva luz de los sorprendentes hallazgos que los investigadores y científicos han realizado en los últimos años, que nos están obligando a reconsiderar casi todo lo que dábamos por seguro y que están aclarando las nieblas del horizonte. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura, recorriéndola desde el fondo del mar, remontando sus verdes valles y escalando hasta los picos más altos de las montañas. Euskal Herria se traduce literalmente como el pueblo o el país vasco, pero su significado más profundo quiere decir el pueblo, el país de Lusquera. Y es que Lusquera es el núcleo central de la identidad y de la personalidad y de la singularidad vasca. Nada sería igual sin él. Posiblemente el pueblo vasco no existiría como tal si hubiese perdido Lusquera. Si lo hubiese perdido, como lo perdieron todos los demás pueblos que hace dos mil años o poco menos de dos mil años, perdieron sus lenguas nativas y originales al pie del latín y otras lenguas modernas. Lusquera es la lengua propia de todas las tierras que se divisan desde aquí. Y sin embargo, Lusquera no alcanza a explicar el significado de los nombres, de los hitos, de las referencias más importantes, de los montes más altos o de los ríos más caudalosos. En Lusquera no significan nada. Los nombres de Amboto o incluso el de Gorbella en Lusquera son ininteligibles. Los nombres del río Deba, los ríos Oca, el río Nervión. Aquí mismo, al pie del Amboto, se dan la mano los territorios de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Araba. Esta es la gran montaña totémica del occidente de Euskal Herria, visible desde cualquier rincón del territorio. Sin embargo, su nombre, Amboto, no tiene un significado conocido en Lusquera. Sabemos, sin embargo, que ese nombre, Ambatus, era el nombre más frecuente, el más utilizado para bautizar a los niños y niñas de hace poco menos de 2.000 años. Parece que estos nombres sí tienen un significado en una lengua distinta, en viejas lenguas indo-europeas, posiblemente en lenguas de origen celda. ¡Suscríbete al canal! La explicación clásica sobre la lengua que yo aprendí y en la que la gran mayoría de los vascos todavía cree, sostiene que el Euskera, en alguna variante antiquísima, ya se hablaba en todas las tierras de la actual Euskal Herria desde la prehistoria, que era la lengua propia de los hombres y mujeres que habitaban las cavernas. Este Euskera primitivo habría sobrevivido a las invasiones indo-europeas y, en particular, a los pueblos celtas, y aunque adoptando muchas palabras y otras innovaciones latinas, también a los cinco siglos de dominación del Imperio Romano, para volver a florar después, con plena vitalidad, en forma de los siete u ocho dialectos de las antiguas tribus vascas, una vez que se desintegró la apisonadora onipotente de Romano. El Euskera es una lengua única y aislada, sin origen conocido y, a pesar de lo mucho que se ha investigado, sin parentesco directo con ninguna otra lengua del mundo. Sin embargo, los vascos, a diferencia de otros muchos pueblos del planeta, nunca hemos tenido una narración mitológica ni una leyenda que explique el origen de nuestra lengua. Solo sabemos que estamos solos y que nuestra lengua, en algún momento arcaico de su historia, sobrevivió mientras todas las demás lenguas primitivas de Europa se extinguieron. Desde hace siglos se repite que en el pasado el Euskera se hablaba en un área mucho más extensa que ahora, y que, al menos desde la época romana, no ha hecho más que retroceder y debilitarse, como las ondas de agua que desaparecen de la superficie de un estanque. Antes del Imperio Romano habría sido la lengua propia de una vasta región, desde el Garón hasta el Ebro, y desde Andorra hasta el norte de Palencia. Hasta llegar a fines del siglo XX, donde sobrevivía con dificultad en una estrecha franja irregular de apenas 40 kilómetros de latitud. Sin embargo, entre los expertos, lingüistas, arqueólogos e historiadores de la última generación, cada vez se oyen con más fuerza las voces de quienes expresan sus dudas científicas sobre la posibilidad de que el Euskera fuese la lengua histórica original de todas las actuales tierras vascas. Y sus pruebas son contundentes. La nueva hipótesis histórica, sostenida por una abrumadora mayoría de expertos extranjeros y cada vez por más historiadores vascos de la lengua, sostiene que estos territorios occidentales de la actual Euskal Herria, Vizcaya, Araba y Cuscoa, fueron vasquizados, escaldonizados muy tarde, probablemente por individuos contagiados de modas culturales procedentes de la cara norte de los Pirineos, y de aquel lugar, aquel territorio al que los romanos habían denominado Aquitania y que sería el solar originario de la lengua vasca. En concreto, dudan de que antes de la caída del Imperio Romano, o más en concreto aún, difícilmente antes del siglo VI, se hablase algo de la lengua vasca en Vizcaya, Araba y Cuscoa, y mucho menos en los territorios situados más al sur y al oeste del actual País Vasco. Para intentar cerrar los tiempos, Para intentar descubrir qué lengua se hablaba en Vizcaya y en los territorios occidentales de Euskal Herria hace dos milenios, pedimos ayuda al lingüista Joseba Baitua y nos citamos con él en un antiguo cementerio del Valle de Arratia, en un lugar en el que la población indígena se enterraba ya desde antes de Cristo y siguió haciéndolo durante la época romana. Vamos a conocer a Secundiano y Lizila, dos arratianos de la antigüedad. Estamos en Lemoa, prácticamente a la misma distancia del monte Gorbea que de Lamboto. Hoy en día aquí se habla euskera, euskera vizcayno y en la variante chispeante y alegre de los arratianos. Pero me pregunto, hace dos mil años, ¿qué lengua se hablaba en Arratia? Este es el primer retrato conocido de un matrimonio vizcayno, el más antiguo. Es bastante torpe, pero lo que no nos cabe duda es de que se trata de una lápida funeraria que ronda los mil ochocientos años. Es un retrato muy rudimentario, labrado en una piedra de aranisca, pero que representa a un hombre y una mujer. Lo que no tenemos ninguna duda es de que este retrato torpe es el retrato de una pareja que estaba muy romanizada en la época. La prenda que viste el hombre, que está insinuada solo por una leve línea que cruza por delante de su pecho, puede ser posiblemente una toga o una túnica, pero desde luego es una prenda a la moda romana de aquellos tiempos. Yoseba, esta es la lápida que Secundiano le dedicó a su mujer, Atia Licila, fallecida con solo veinte años, hace cerca de mil ochocientos años. Este es un matrimonio arratiano, el más temprano que conocemos por sus retratos en la historia. ¿Podemos saber en qué lenguas se expresaban en la intimidad cuando hablaban entre ellos? Yo creo que hablaban una lengua, bueno, la que aparece en la lápida, en un latín, latín provincial. Posiblemente el latín ya era una lengua establecida en esta época para la gente de cierto nivel económico. Si acaso había una situación de bilingüismo, estaba el latín por un lado, por encima, y una lengua indoeuropea por debajo. En esta zona, en este valle, hace mil ochocientos años y en épocas anteriores, ¿no se hablaban euskera? Bien, lo que sabemos casi con certeza es que no antes del siglo VI. Y claramente, a partir del siglo VI, lo que no sabemos es con qué rapidez o en qué grado se empezó a escaldonizar esta zona. Pero es a partir del siglo VI en el que el euskera que conocemos actualmente, el euskera que se denomina euskera occidental, del que forma parte el vizcaíno, surge en ese momento, no antes. Basándose en estas inscripciones de los riaga y en otras muchas que han aparecido en Vizcaya, Áraba y Guipúzcoa, lo que dicen Joseba Baitua y otros expertos científicos como él es que la lengua histórica de estos territorios, antes del latín, no era el euskera, sino una lengua indígena de tipo celta o indoeuropea. Y si en Vizcaya no se hablaba euskera antes de los romanos, ¿dónde tendríamos que ir para encontrar una pareja similar a Secundiano y Licila, de la misma época, pero que tuvieran nombres vascos y que nos permitiera suponer que sí hablaban habitualmente en alguna variedad antigua del vasco? Estamos muy lejos de la aldea arratiana de los riaga, a unos 300 kilómetros al noreste. Estamos llegando a una pequeña, remota aldea perdida del Alto Pirineo francés. Apenas tiene 20 vecinos también. Y sin embargo hemos venido aquí buscando exactamente lo mismo que en la arratia, viejas piedras, viejas lápidas con nombres antiguos. Estamos en la aldea de Cazaril de Espenes y es una aldea todavía más remota que la aldea de Arratia de los riaga. Pero la diferencia es que sí, aquí en época romana creemos que eran euskaldunes. Igual que en Arratia, entre las piedras reutilizadas en la construcción de esta pequeña iglesia románica, encontramos estelas funerarias mucho más antiguas, de época romana. Y entre ellas, el retrato de una pareja de dupullos. Están vestidos con sus mejores galas para el banquete funerario. Él simulando que es un ciudadano romano vestido con una toga y ella luciendo sus joyas. Una gargantilla magnífica y un precioso pendiente en uno de sus lóbulos. Quien ha realizado esta talla era un esclavo experto, porque ha recogido perfectamente sus rasgos y ha tallado de manera fina y clásica sus esculturas de busto. No tenemos ninguna duda de que estas personas se encontraban perfectamente integradas en la moda del imperio romano. Pero al mismo tiempo conocemos sus nombres. Ella es Senar, él se llama Otar, hijo de Otarri. Y tienen ambos un hijo que se llama Bontar, quien por testamento les ha dedicado esta lápida. Probablemente estas personas eran bilingües, eran vascas y latinas. Pero estas personas, sin duda, aquí en el corazón del Pirineo, eran euskaldures. Estamos en Francia, a más de 100 kilómetros al este de la primera casa Euskaldun de Subedoa. Ni siquiera en el Bearno, sino encima de Bañeras de Luchón, al pie de la cara norte de la neta. Estamos en una región en la que hace 2.000 años vivía una nación separada de los galos, a la que los romanos llamaban los aquitanos. Al pie mismo de la aldea de Cazarín, se encuentran las famosas termas y de Bañeras de Luchón, una famosísima ciudad balnearia conocida en todo el imperio en la antigüedad. Probablemente las lápidas que encontramos en Cazarín y en todas las aldeas del entorno están vinculadas a los dioses de las aguas y a sus poderes curativos para sanar a los enfermos. Esta es la tierra habitada antiguamente por los aquitanos, uno de los pueblos que ocupaban la Galia cuando esta región de Europa fue conquistada por los romanos. A diferencia de sus vecinos los galos, estos aquitanos no eran celtas, sino una etnia distinta y con una lengua propia. Una de sus principales ciudades era esta, que hoy se llama San Bertrán de Comenje, y ellos bautizaron en latín como Luchdún. Esta pequeña ciudad medieval con su desproporcionada catedral es todo lo que queda de una antigua ciudad romana, una populosísima ciudad romana de más de 60.000 habitantes. Se llamaba Luchdúnum y fue creada en el año 72 a.C. por el general romano Pompeyo el Grande, prácticamente al mismo tiempo que había creado la ciudad de Pompaello, la ciudad de Pamplona. Pamplona y San Bertrán de Comenje son ciudades hermanas, son gemelas situadas a ambos lados del plenero. Hace 2.000 años, por estas calles y entre estas paredes de piedra, los aquitanos autóctonos aprendieron sin duda a hablar y escribir en latín, pero sorprendentemente no perdieron su vieja lengua indígena, una lengua prehistórica, que es la versión más antigua que conocemos de Lusquera. Sólo aquí, en el centro de la vieja Luchdúnum romana, en Comenje, en el Alto Garona, en el centro de los Pirineos franceses, tenemos una enorme abundancia de pruebas y evidencias que nos llevan a pensar que aquí se habló una variante arcaica de Lusquera en la época romana y aún antes de ellos. Creemos que esta es probablemente la tierra de origen de Lusquera. Desde aquí se domina el Valle Alto del río Garona, que según Julio César era la frontera entre los galos y los aquitanos. Y es en esta zona profunda de la antigua Aquitania donde los arqueólogos han descubierto decenas de altares y lápidas de época romana en los que aparecen más de 400 nombres de personas y cerca de 70 nombres de dioses y divinidades locales que parecen escritos en una antigua variedad de Lusquera. En otras regiones de Euskal Herria, en el oeste, también se están encontrando muchos altares y lápidas antiguas de época romana, pero los nombres de dioses y de personas que aparecen escritos en ellos no son básicos. Cuanto más nos alejamos del Pirineo hacia el oeste, adentrándonos en las tierras que antiguamente estuvieron habitadas por pueblos como los Bárdulos, Carietes y Autrigones, las posibilidades de encontrar algún testimonio verdaderamente antiguo de Lusquera se van haciendo más débiles, hasta llegar a esfumarse por completo. Volamos al oeste de Euskal Herria, a la tierra que en las fuentes antiguas nos dicen que ocupaba el pueblo de los Carietes. Aquí se ha conservado la que fue su antigua capital en época romana, la ciudad de Belén. Aquí hemos pedido que nos ayude a entender qué lengua hablaban estos pueblos al Catedrático de Lingüística Indoeuropea de la Universidad del País Vasco, al doctor Joaquín Gorrochategui, el mayor experto sobre Lusquera arcaico. Joaquín, estamos ante la puerta de la muralla de Beleya, una de las ciudades más populosas del Cantábrico y posiblemente, casi sin duda, la capital del viejo pueblo de los Carietes, de quienes se llaman Carietes en época prerromana. Yo no sé si cuando se hizo esta muralla, ya a fines del siglo III, cuando se militarizó y se redujo la ciudad, se seguían todavía considerando Carietes. Yo, además, después de todas las polémicas que han surgido aquí con estos supuestos falsos hallazgos arqueológicos encontrados en Beleya, lo que sí quería preguntarte es, ¿tenemos alguna certeza, alguna prueba incontestable de que estos Carietes, cuyo territorio se extendía por lo menos desde aquí hasta la cordillera cantábrica o incluso hasta la costa vizcaina, hablaban de alguna variedad arcaica o antigua de Lusquera? Y digo los Carietes por decir también, ¿qué pasa con sus vecinos, los autrigones o con sus vecinos, los bárdulos? ¿Dónde se podía hablar con certeza? Pues, en realidad, certeza, certeza, no tenemos ninguna, por una sencilla razón, porque, a diferencia de lo que pasaba con el Celtíbero, con el Galo, con el Ibérico, con el Lusitano y con otras muchas lenguas más, no tenemos ni un solo texto en euskera arcaico. Por lo tanto, nuestras conclusiones proceden de material secundario, nombres de persona, nombres de divinidad, que es lo que hemos tratado antes, pero si nos atuviéramos, por ejemplo, a los topónimos, pues, a lo mejor llegaríamos a la conclusión de que Lusquera no se hablaba en ningún sitio. Bien, entonces, teniendo en cuenta esos datos indirectos, pues, yo creo que en la Aquitania Oriental, es decir, en la zona del Garona, es donde más testimonios hay. No los hay en la occidental, como he dicho antes, pero podemos proyectar a eso. Y en el país vasco peninsular, es decir, en Navarra, el territorio de los vascones, en los últimos años también han salido bastantes testimonios que remiten a una lengua de tipo vasco. Y esto nos lleva a la zona occidental, donde los datos son menores, son más débiles, y por lo tanto, la probabilidad, o vamos, la certeza de que podamos decir de que se hablaba, es a su vez menor. En la línea del horizonte, al norte de Beleya, los habitantes de la ciudad romana se despertaban todos los días contemplando el perfil de las altas montañas de Gorbeya y Amboto, dos cimas de gran poder mágico y simbólico, que sin duda tenían que tener su propio nombre fijado desde la antigüedad y a las que llamaban en su lengua primigenia. También los ríos mayores, que corren al pie de esas montañas, tenían que tener un nombre propio antiguamente, y no una simple descripción. Estos ríos y montañas del occidente de Euskal Herria tienen nombres que están dedicados a personajes o dioses de origen celta o indoeuropeo. Los grandes topónimos, los nombres de montañas y ríos no descriptivos de Euskal Herria, no son vascos, sino que son nombres de dioses indoeuropeos más antiguos. Obviamente, mucho antes de que se extendiese la leyenda medieval de que esta montaña era la casa de una bruja llamada Mari, Mari Úrrica, Mari la de Amboto. El primer río de nombre conocido de nuestra historia es el Nerva. De él deriva el nombre del Nervión. Es un nombre antiguo que por primera vez lo recogen los geógrafos romanos y griegos de hace casi 2.000 años. Lo recogen en su desembocadura, cuando las aguas del Nervión estaban ya unidas al cauce del Ibaizábal. Este río que nace aquí es el que riega toda la vega y el valle de Bilbao y desemboca en el Abra. Lo que sabemos desde hace muchos años es que este nombre, el Nerva, no es un nombre vasco y que tampoco eran vascohablantes las mujeres y hombres que pusieron ese nombre a estas aguas. Del mismo modo, la mayor parte de los grandes ríos y de las montañas de referencia, de los picos de referencia, con nombres no descriptivos, en el occidente de Euskal Herria no tienen nombres que procedan de la euskera, no tienen nombres vascos. Y sin embargo, sin embargo es evidente que hoy en día y desde hace muchos siglos, la lengua propia, la más arraigada en estas tierras es en euskera. Y en euskera se nombran los picos menores, los caseríos, las campas, las rocas, las ensenadas de estas costas, los lugares más próximos al corazón de la gente que los vive cotidianamente. Los nombres de lugares en euskera son fáciles de identificar y de traducir a otras lenguas. Azcárate, Ondárroa, Iparraguirre, Tellamendi, Astigarraga son los más abundantes. Pero eso no significa que sean los más importantes y sobre todo los más antiguos. Nos preguntamos ¿cómo ha podido ocurrir? Si nos dicen que antiguamente no se hablaba al vasco en estas tierras, ¿de dónde ha venido? ¿Cuándo se implantó? Y sobre todo, ¿cómo lo aprendieron los antepasados de las gentes vascas que viven hoy en día en los territorios del oeste de Euskal Herria? Hasta hace un par de décadas no teníamos una respuesta satisfactoria para estas cuestiones. Pero hoy, aunque con muchas dudas, comenzamos a ponerles cara a aquellas personas que comenzaron a hablar vasco en estas tierras. Las primeras pistas surgieron en los pantanos del noroeste de Vitoria-Gasteiz. Y allí vamos a buscar la ayuda del Catedrático de Arqueología de la Universidad del País Vasco, Agustín Azcárate. Agustín, recordarás que hace 30 años incluso más el gran lingüista vasco Coldo Michelena, a quien tanto echamos de menos y a quien tú tratabas y conocías en su última etapa, solía decir que había muy buenas razones para dudar de que los pueblos preromanos que ocupan el occidente de la actual Euskal Herria, los caristios, los bárdulos y, desde luego, los autrigones, fuesen vascos de lengua, hablasen alguna modalidad arcaica de euskera. Pero que él todavía, por razones de economía de pensamiento, de economía intelectual, prefería seguir pensando así, a menos que alguien le aportase, y lo decía textualmente, razones de fuerza excepcional para poder introducir una nueva interpretación o de la historia, una nueva versión. Michelena, desafortunadamente, falleció en el año 1987 y no pudo estar al corriente de lo que tú y tu equipo de arqueólogos habíais descubierto aquel mismo año y empezabais a excavar durante una larga serie de campañas que yo creo que son hallazgos que han revolucionado, desde luego, nuestro conocimiento o nuestras sospechas, al menos, de lo que pudo haber ocurrido en esos siglos extraños de la transición entre la caída del Imperio Romano y la creación del Reino de Pamplona. ¿Qué pasó aquel año? Aproximadamente, a la altura de donde estamos ahora, en el año 1987, un año de sequía importante y también los años siguientes, un chico que entonces era alumno de la facultad, José Ángel Apellaniz, encontró en lo que había, en lo que era una playa, restos humanos y los arqueológicos. En el año 88 hicimos unos sondeos, nos dimos cuenta de la importancia del lugar y entre el 89 y el 93 hubo cinco años de campañas sistemáticas que permitieron descubrir una necrópolis de más de 100 enterramientos y siempre pensé que Michelena, con el que tenía trato en sus últimos años, me llamaba Arrijas Ozzalle, por eso de andar usando piedras, le hubiera llenado la satisfacción, seguramente, de conocer esta necrópolis y las consecuencias históricas que creemos que tiene. ¿Qué se encontró aquí mismo, debajo de las aguas? ¿Dónde estamos? Encontramos, yo creo que como un tercio, digo un tercio porque solamente un tercio de lugar estaba libre de las aguas, dos tercios de la necrópolis yo creo que se perdieron para siempre con las aguas del pantano. ¿Y estaría debajo? Estaría debajo. ¿Justo debajo? Lo más llamativo era que aparecían con los objetos en vida de los fallecidos y con los depósitos funerarios que los vivos en sus ritos dejaban en la tumba en el momento del fallecimiento. Lo que era sorprendente era la presencia de armamento, una presencia abundantísima de armamento, casi la mitad de las tumbas tienen algún tipo de armamento. ¿Quiénes eran estos hombres, mujeres que encontrasteis en estas terrazas de la ladera? Parecen población local, población local que recibe influencias del norte de los Pirineos, influencias continentales. Hay que tener en cuenta que en aquella época, en este periodo, Baskonia es una tierra intermedia entre las dos monarquías más poderosas del momento, la Visigoda al sur y la de los Francos al norte. Era un espacio de frontera, los espacios de frontera, según dicen los antropólogos, son lugares llenos de oportunidades donde surgen y se crean nuevas identidades. Es en esta gestión de la condición fronteriza en la que hay que interpretar estas necrópolis. La gente que estaba enterrada aquí no son francos, vestían como francos posiblemente y desde luego enterraron a la moda franca. Sería una moda cultural franca. Efectivamente, posiblemente porque los francos eran la monarquía más poderosa de la época y ellos se entierran a sus muertos y probablemente vestían también a la franca. De ahí estos ritos funerarios que no tienen nada que ver con los que eran normales en la península y sí en cambio con los que aparecían en el continente europeo. ¿Podemos llegar a conocer qué lengua hablaban las personas que fueron enterradas en este gran cementerio? Aquellos que se llamaban vascones. Llama la atención, por ejemplo, que en época romana en los actuales territorios de Álava y Puzco y Vizcaya no haya testimonios euskéricos en las inscripciones y sí los hay en cambio y muy expresivos en Aquitania, en el Alto Garona. Llama la atención también que cuando en Vizcaya en época alto medieval florecen los onomásticos en Euskera tengan connotaciones, sufijaciones aquitanas. Y llama triplemente la atención el hecho de que estas necrópolis tengan en sus ajuares y en sus maneras de enterrar influencias también aquitanas. De manera que parece lícito pensar que alguna relación pudiera haber entre la presencia de estas personas aquí y la multiplicación, la diversificación o el florecimiento o el resurgimiento de la euskera alto medieval. Los hallazgos de Aldayeta no estaban previstos y no encajaban en los libros de historia tradicionales. Aldayeta no está ni mucho menos solo. Es la punta del iceberg de todas las necrópolis que están apareciendo a un ritmo cada vez más intenso y que nos están obligando a reescribir nuestra historia. Estamos en el laboratorio de ADN antiguo de la Universidad del País Vasco con la doctora de la Rúa. Ella y su equipo durante los años que van del 2000 al 2005 realizaron un ambiciosísimo proyecto de investigación genética sobre los restos humanos encontrados en la necrópolis de Aldayeta. ¿Había hombres, mujeres, niños? ¿Había una variedad suficientemente amplia para considerarlos familias? Sí, este es otro de los temas que nos plantearon en principio si se trataba de un destacamento militar o definitivamente consideramos que es una población estable con una estructura demográfica relativamente normal porque hay más hombres que mujeres hay que decirlo pero sí, también existían niños y además enterrados junto a los hombres y a las mujeres. No hay una distinción lo que podríamos considerar un enterramiento familiar normal demográficamente hablando. ¿Son autóctonos o son poblaciones anóctonas? Hoy en día en Europa hay una homogeneidad bastante grande en cuanto a la composición genética del ADN mitocondrial y del cromosoma y las distinciones son fundamentalmente a nivel de grandes continentes entre los africanos los asiáticos los europeos pero nosotros vamos un poco más allá ampliamos el microscopio a ver los detalles muy finos y vamos buscando aquellas mutaciones que sean pues más infrecuentes en las poblaciones actuales y nos encontramos que en Aldayeta había mutaciones que eran únicas lo que nos permite responder que la población de Aldayeta tiene más afinidad con las poblaciones actuales de la cornisa cantábrica que con poblaciones por ejemplo centroeuropeas más del entorno del mundo de los francos antiguos es decir afinidad con los grupos locales de la cornisa cantábrica en los primeros años tras el descubrimiento del cementerio de Aldayeta se pensó que podría tratarse de las sepulturas de un ejército en campaña en una línea fronteriza pero esa hipótesis se ha descartado definitivamente entre otras razones porque han aparecido cementerios similares en valles situados mucho más al norte así que nos preguntamos ¿hasta dónde llegaron las familias de las tumbas vasconas? ¿hasta qué punto de la geografía de Euskal Herria se extienden esas tradiciones culturales de los cementerios con hombres armados? ¿hasta qué valle se extiende en los siglos VI y VII la presencia de gentes que han adoptado las modas y el estilo de vida a la vascona y que probablemente están hablando la vieja lengua vasca e implantándola en estas tierras que hasta entonces la desconocían estamos en la colina de Finaga que es el mejor observatorio natural la mejor perspectiva sobre el valle medio del nervión este es un lugar que se visita raramente que muy poca gente conoce sin embargo es un lugar muy céntrico justo a caballo entre Bilbao Basauri y Arrigorriada este ha sido un lugar sagrado posiblemente durante más de dos mil años estamos en el hombro de lo que fue el viejo castro de la edad del hierro de Malmasín una fortaleza guerrera con más de dos milenios de vida y aquí mismo se alza la ermita de San Martín el espacio el espacio de la ermita de San Martín de Finaga ha sido un espacio sagrado durante milenios cuando en el siglo VI llegó aquí un puñado de familias vasconas debieron encontrar aquí arruinado los restos de un viejo mausoleo romano ellos consideraron esto un signo sagrado y escogieron este mismo lugar como lugar para enterrarse a ellos y sus familias los arqueólogos han encontrado aquí mismo debajo del suelo las tumbas de un grupo formidable de guerreros formidable porque llevaban sus viejas y potentes espadas y sus hachas de combate de estilo franco para entender quiénes eran estas gentes del siglo VI y VII a las que las viejas crónicas de los reyes godos llaman los vascones y conocer cuál era el territorio sobre el que se expandieron nos hemos citado en el museo de arqueología de Álava el VIVAT con el profesor de historia medieval Juan José Larrea que es quien mejor ha estudiado las fuentes de este periodo oscuro de nuestra historia las teorías más recientes proponen que a partir del siglo VI la cultura de los llamados vascones se corrió se desplazó al oeste en varias etapas euskaldunizando a la población local y los nombres del paisaje que les descubrían cada pueblo tiene un origen una etimología un sentido Isidoro tiene todo un capítulo en el que a cada pueblo de Europa le va dando esto es una todo un un relato también lo hacen con los vascones pero no tiene ningún interés en situar el territorio de los vascones esto no quiere decir que el territorio no se conociera entonces no estuviera perfectamente percibido son cosas distintas le ocurre que a los autores no les interesa ahora bien si tenemos en cuenta lo que dicen los textos que en los últimos años se ha trabajado hemos trabajado mucho tanto en los textos como los arqueólogos en el registro material y tenemos en cuenta los textos y la arqueología yo no veo problema en decir que lo que se llama Vasconia o el territorio de los vascones a finales del siglo VI viene a ser fundamentalmente las tres cuartas partes de Navarra digamos desde Tafaya hacia arriba la mayor parte de Álava Vizcaya por lo menos hasta la ría del Nervión imagino que Lipuzco Lipuzco el problema es que hay muy pocas fuentes yo no veo problema en sostener que ese viene a ser el territorio de los vascones en torno al siglo VI-VII Juanjo como grupo con identidad cultural ¿quiénes son estas gentes a las que encontramos en los cementerios antiguos del siglo VI al VIII en Araba en Vizcaya y en Nafarroa? Yo creo que no hay problema en decir que estrictamente son los vascones de los textos los vascones de que habla Isidoro de Sevilla de que habla Julián de Toledo o en fin de que hablan los autores o Gregorio de Tours en el otro lado además diría que son estrictamente estos vascones quiero decir lo que las fuentes presentan como vascones cuando vemos no tanto como se les dibuja sino como que hacen lo que encontramos son grupos que aparecen en actividades de tipo militar que no llegan a constituir nunca un ejército potente de verdad capaz de enfrentarse a un ejército en regla pero que los encontramos implicados sistemáticamente en las revueltas en los conflictos que hay dentro del mundo visigodo de alguna manera que esos que están combatiendo en Zaragoza o estos que derrotan en Olite o en otras zonas en fin yo diría que es blanco y en botella son estos que también muestran en su tierra y a la hora de enterrarse siendo así que el funeral es un momento de representación dentro de la comunidad elementos de tipo militar para marcar su estatus dentro de esa comunidad por eso digo que se puede decir yo creo que sin ningún problema estrictamente que son vascones en esta tierra de frontera este desplazamiento pudo ser forzado por la presión de los francos que empujaban desde el norte el poder dominante en Europa occidental que habían conseguido expulsar de la vieja Galia a los visigodos pero al mismo tiempo ese corrimiento de los vascones produjo frecuentes fricciones y conflictos menores con la monarquía de los visigodos de Toledo que se vieron obligados a fundar algunas ciudades para reforzar su frontera norte en las partes bajas del palacio de cuento de hadas de la actual Olite se distinguen todavía perfectamente los restos de la muralla de una antigua ciudad romana estas piedras abultadas son excepcionales entre todos los edificios de la región y forman parte de lo que los expertos reconocen como el típico aparejo la típica construcción de los edificios públicos romanos del siglo I esta construcción formaba parte de un pequeño complejo militar una pequeña guarnición que protegía el trayecto entre la antigua Pompaelo la actual Iruña y la colonia César Augusta la actual Zaragoza la ciudad decayó si no se abandonó por completo por lo menos en el siglo V tras la caída del imperio romano el abandono de la guarnición militar romana que ocupaba la ciudad todos los edificios públicos estarían prácticamente abandonados y también su muralla muy dañada sin embargo la ciudad volvió a la vida de nuevo en el siglo VII esta vez por iniciativa de los reyes visigodos que quisieron crear desde Olite una línea defensiva frente a los vascones que creaban problemas en la frontera norte del reino posiblemente este es el momento en el que se ordenaron las viejas piedras de Olite y pasó a disfrutar de una nueva vida que no tiene sin embargo nada que ver con la que le dieron después los monarcas navarros del siglo XV al construir su magnífico palacio actual el sabio godo San Isidoro de Sevilla el hombre más culto de Europa en aquella época oscura que vivió aquellos acontecimientos en primera persona cuenta que el rey visigodo Suintila nada más subir al trono de Toledo en 621 organizó una expedición para frenar las incursiones de los vascones que infestaban la provincia tarraconense y que después de lograr su rendición estos fueron obligados a erigir a su costa y con sus propias manos o logicus civitat en gotorum es decir a reconstruir Olite y sus murallas como ciudad de los goros en los palacios de Olite estamos sobre la muralla viva más antigua de Euskal Herria la parte baja es romana pero sin duda fue rehecha y reconstruida en múltiples ocasiones por diferentes pueblos hablando lenguas diversas a través de la historia en su momento en el siglo VII esta misma ubicación esta misma localidad constituyó la última frontera de los vascones frente al reino de los visigodos los vascones eran un pueblo pequeño pobre pero bien armado y probablemente muy agresivo y sin duda dieron muchos quebraderos de cabeza a los reyes visigodos esta frontera la frontera de Olite fue eficaz y funcionó durante algún tiempo y de hecho basta comprobar que fue también una frontera lingüística desde Olite hacia el sur desde Tafaya hasta el Ebro prácticamente es irrelevante la existencia de toponimia vasca en los pueblos y en los lugares mientras que desde Olite hacia el norte es extraordinariamente abundante la frontera funcionó durante algún tiempo y hay que pensar que esta fue la última frontera la frontera más meridional del avance de los vascones de una punta del país de los vascones a la otra de la Navarra Media a la costa de Vizcaya perseguimos las huellas de los vascones medievales hasta el corazón simbólico de la cultura vasca a las mismas puertas de Guernica así llegamos al monte sagrado de Reñózar en cuyo interior habitaron en la prehistoria algunos de los seres humanos más antiguos de Euskal Herria y nos dejaron la visión de un mundo desaparecido poblado de manadas de bisontes y caballos salvajes y nos dejaron nos habían contado que de aquí salieron los primeros vascos hablando euskera y yo mismo así lo aprendí y así lo he creído durante muchos años pero probablemente no es así el euskera es una lengua antiquísima sin duda de origen prehistórico pero hay pocas posibilidades de que aquí en el entorno de la costa se hablase antes de mediados del siglo VI Hace unos años cuando empezó a conocerse y difundirse el fenómeno Aldayeta algunos supusieron que los cementerios de hombres armados marcaban un frente de conflicto militar que eran la frontera de defensa avanzada de los francos frente a los visigodos sin embargo los hallazgos se han multiplicado desde entonces y los más recientes se han producido en la propia costa de Vizcaya a muy pocos kilómetros de Guernica y en el pie de la vieja cueva de Santimamiñe por tanto muy lejos de cualquier posible frontera con los visigodos que queramos imaginar aquí mismo en el suelo que estamos pisando en este momento se han encontrado restos de esqueletos nuevamente armados con esas espadas y hachas de origen franco de estilo merovingio que son los esqueletos más antiguos inmediatamente posteriores a los que encontraban en Barandiarán y Aranzadi en la cueva de Santimamiñe fueron ellos quienes razonaron que el hombre prehistórico vasco y el actual eran esencialmente los mismos y que en consecuencia la lengua podía ser también esencialmente la misma hoy esta hipótesis no se sostiene no se sostiene porque cada vez somos más conscientes de que este no fue nunca un país culturalmente autista y aislado y ya sea por mar remontando las rías o por los pasos interiores de la tierra ha estado permanentemente expuesto a contactos intercambios y mezclas con otras culturas con otras lenguas por su posición periférica Euskal Herria no habrá sido nunca un crisol de pueblos y culturas pero mucho menos ha sido una isla al margen del tiempo y del mundo de la noche no habrá sido nunca Probablemente fueron estos hombres y mujeres, a quienes los textos llaman vascones, quienes aclimataron el usquera al Valle de Guernica hace menos de 1.500 años, no los habitantes prehistóricos de la cueva de hace 15.000 años. Conservaron el viejo nombre celta del río principal, el Oca. Mantuvieron también el nombre romano del poblado de Forua, pero empezaron a nombrar los parajes menores en su nueva lengua, el usquera, y en algún momento aún más reciente, alumbraron el precioso nombre de Urdaibay, con el que hoy se empieza a conocer a toda la comarca. Si esta hipótesis es válida, lugares como Bermeo, Guernica o Lequeitio, en la costa noroccidental de Euskal Herria, los más alejados de las fuentes de la usquera, habrían sido los últimos en aprender este idioma, que hoy es el principal rasgo cultural distintivo de sus gentes. La nueva hipótesis de la expansión tardía de Lusquera propone que esta lengua, venida de los Valles Pirinaicos, se consolidó en el entorno de la ciudad de Pamplona, y que a partir del siglo VI, se contagió a través de la Sacana hacia la llanada alavesa, para después saltar a los valles de la vertiente atlántica de Euskal Herria, dividiéndose en dialectos. En oleadas sucesivas, a partir de mediados del siglo VIII, el Vasco colonizaría nuevos espacios, entre los contrafuertes del Pirineo, en pequeñas áreas al norte de Burgos, y sobre todo en La Rioja, alternando avances y retrocesos, pero alcanzando su máxima expansión territorial hace aproximadamente mil años. Esta es solo una hipótesis de interpretación histórica, no puede ni pretende ser definitiva en absoluto. Pero lo que sí sabemos es que esta teoría de la euskalduización, la basificación tardía, es en este momento la hipótesis que más y mejor explica estas etapas oscuras de nuestro pasado. Aún quedan muchas preguntas por responder, pero lo que hemos aprendido en los últimos años es que las respuestas que hasta hace poco tiempo nos satisfacían, no siguen siendo igualmente válidas, porque ahora tenemos nuevas y mejores evidencias históricas. Estamos tocando la fibra más querida y sensible de nuestra identidad como pueblo, el Euskera. Es el corazón mismo de nuestra fe colectiva, y son muchos quienes seguramente piensan que nunca habría que cuestionarlo. Todo esto ocurrió a partir del siglo VI de nuestra era, y dando lugar al nacimiento de los euskalkis, o dialectos comarcales, surgidos de un fondo vasco común, no de las raíces perdidas de las antiguas tribus, y nacidos después del latín. El gran misterio de Euskera es su pervivencia, no su procedencia. Repetía insistentemente Coldo Michelena en sus últimos años de vida. Pero ahora empezamos a vislumbrar también algunas pistas sobre sus movimientos en las edades oscuras en las que se forjó el grupo étnico de los vascos modernos, y se configuró ese espacio flexible y abierto, que muchos denominamos Euskalería, el país de la euskera, el país de los vascos. Euskera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.